Así que, me gustó muy bien, ¿eh? A mí me gustaría que profundicemos un poco sobre este latiguillo tuyo de decir buenas. 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 No me sale. ¿Nos podrías enseñar a hacerlo? Es difícil, me han tratado de copiar, pero te explico y te va a salir. ¿Te parece? Me parece. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es colocar tu mano. Tu mano se están probando todos, ¿no? Desde allá. Colocar tu mano así. La cara, la cara de pelotudo atómico que... Fíjate, se te tiene que dormir la cara, se te tiene que paralizar. Buenas. Buenas. ¡Oh, qué bueno! ¡Impresionante! ¡Chara, sí!